La gran promesa latinoamericana sigue reportando datos económicos decepcionantes. Brasil, que llegó a ser considerado como el modelo a seguir para las economías emergentes, se encuentra al borde de la recesión. Los últimos datos económicos publicados por el gobierno brasileño sugieren que el crecimiento económico se debilitó en los dos últimos trimestres. La definición más aceptada de recesión técnica señala que cuando un país registra dos trimestres consecutivos en caída, este puede considerarse como en recesión. Si se toma en cuenta que durante el tercer trimestre del 2013 Brasil experimentó una caída del 0.5% de su Producto Interno Bruto en relación con el periodo anterior, solo faltaría que el cuarto trimestre presente cifras similares. Analistas de The Wall Street Journal afirman que en base a que la actividad económica de Brasil cayó 1.35% en diciembre con respecto a noviembre, lo más probable es que el gobierno anuncie un crecimiento económico negativo para el último trimestre del año pasado. A pesar de que los pronósticos esperan una recuperación para el primer trimestre del 2014, el desempeño económico mediocre ha durado lo suficiente para que los inversionistas comiencen a voltear la mirada a otras promesas. De tal modo, México entra al escenario mundial como el nuevo campeón latinoamericano, que en la opinión de la prensa internacional se encuentra en su mejor momento. Esta percepción positiva que goza México está fundamentada en las reformas promovidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto y aprobadas el año pasado. Entre estas, destaca la reforma energética que contempla la apertura de la inversión privada en el monopolio gubernamental. La pregunta es si México podrá con la presión de los reflectores y aprender del fracaso que presenta en estos momentos Brasil. Gracias por ver el video.